¿Quieres hacer algo súper divertido con tu familia este fin de semana? Pues te recomiendo visitar Lake Houston Wilderness Park. Aquí tú te puedes conectar con la naturaleza, pasarla súper bien con tu familia y hasta también poder campar. Aquí hay una variedad de cosas que tú puedes hacer y bueno, aquí nos vamos a dirigir directamente al parque. Y estas son las cabañas que ellos ofrecen acá. Este lugar es demasiado grande así que yo me perdí varias veces. Pero igual no me preocupaba mucho porque en cualquier lugar donde yo resultaba pues era una vista perfecta. Y aquí es a donde comenzamos a caminar. Todo comenzó en Peach Creek South. Como pueden ver el ambiente es algo súper hermoso, yo honestamente quedé súper fascinada. Y la ventaja con este calor es de que también puedes venir acá y meterte al lago. Voy a ser muy honestos con ustedes, no pude caminar todo el parque porque es un parque súper inmenso. Pero les voy a mostrar a ustedes uno de los caminos que tomé. Y también algunos parques que visité adentro de ese lugar. Y me encontré un amiguito en el camino. Pero sí, mi gente, pueden venir acá con los niños. Hay varios parques y varias cositas que pueden hacer entre familia. Y también te quería avisar que si te gusta pescar, este lugar es perfecto también para ti. Así que si te gustó la idea, este lugar queda solamente 10 minutos de las subdivisiones. Se llama Houston Wilderness Park. Queda enfrente de lo que es el 99 y el 1485. Así que muchas gracias mi gente, espero que ustedes puedan visitar ese lugar pronto. Y nos vemos en la próxima.